Es la economía, estúpido. Sería la frase sintética para mirarnos en un espejo y decirnos es la economía, estúpido. Lo que le dijo el asesor a Bill Clinton en la campaña cuando tenía que encontrarle la manera de entrarle al tema que dominaba la preocupación de los norteamericanos, es la economía. Y es la economía, estúpido, la respuesta a esto que ahora emerge como la discusión de la política. Los piquetes, los planes, los cortes, se los sacamos, quitamos a los intermediarios de la pobreza, detectamos a los que tiran piedras, es la fiebre. Todo esto que discute la política es la fiebre. La fiebre es la manifestación de una patología, está indicando algo, que algo no está funcionando. Obviamente es la economía. Con lo cual, 22 millones de cheques que libra el Estado para pagar por mes, subsidios miserables que se acumulan, y ni aún en la acumulación llegan, por efecto de la inflación, a satisfacer ya las demandas básicas. Básicas. Hoy leía, y tengo un invitado para esta reflexión editorial, hoy leía esto, miren. 13 de las 24 provincias, en 13 de 24 provincias, el sueldo promedio no alcanza para dejar de ser pobre. Mientras en Santa Cruz duplica la canasta, Santiago del Estero queda más de 15.000 pesos por abajo. Son datos del INDEC, en función de la pobreza. Con lo cual, la discusión, el debate que teníamos con el chino navarro, que podemos estar discutiendo el día entero, y muy probablemente nos podamos poner de acuerdo en dos cositas, o no, no sé. El debate no tiene por objetivo ganarlo, ni encontrar la razón de un lado. Se trata de exponer en el fondo el pensamiento de cuál es el problema principal de la Argentina. El neoliberalismo, el populismo, es la economía, básicamente. Y donde hemos tenido una mezcla de estatismo asfixiante promovido por una clase política en términos generales que, salvo excepciones o algún reflejo durante los cuatro años de Mauricio Macri, un reflejo, digo, por lo que duró. El reflejo de abrirse a los mercados, el reflejo de entender que la baja impositiva, la baja en la presión impositiva era el camino, el reflejo de entender que la reforma del Estado era el camino, pero fue un reflejo. Porque si miramos la película, todo volvió para atrás. Después no me importan las cargas, aquí estamos, agravado, el panorama agravado. Con lo cual, que debatan qué hacer con los piquetes, que debatan qué hacer con los planes, va a ser también un debate, tal vez imprescindible en la coyuntura, pero absolutamente insuficiente. Es entender qué vamos a hacer con millones de personas que ya no están aptas para el trabajo. Porque cuando el chino Navarro pide, y no quiero hablar de él en ausencia, pero lo ejemplifico por las cuestiones de fondo. Cuando me pone de ejemplo la empresa láctea de Marcos Paz, creemos en serio que ese es el modelo para insertar a la Argentina en el mundo, para exportar como hace Uruguay, aquello que le es dado como materia prima o como punto de ventaja frente a otros países, a una competencia feroz en el mundo. Se lo voy a preguntar al querido Gustavo Lázari, que lo ha nombrado asesor especial económico de este programa. Lacha, querido, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va, Pablo? Gracias por llamar y bueno, gracias por ese título nobiliario que me vuelve loco, me encanta. Así que bárbaro. Bueno, ahora escucho al asesor. Yo hice la intro. ¿Escuchaste el debate con el chino Navarro? Estaba escuchando, porque hoy tengo un día largo de ruta, así que bárbaro. Y lo escuché con mucha tensión. Y bueno, me encantó el editorial y me encantó algo interesante que dice el chino. Y lo tomo, me subo a la posta. Porque, a ver, acá va más allá cualquier disidencia, no tiene nada que ver lo que uno piense u otro. En algún momento dice, imaginemos que la economía popular tenga un escenario desregulado con bajos impuestos, dijo específicamente, y eso va a florecer. Bueno, hagámoslo para toda la economía. A ver, esto de intentar que solamente la economía popular tenga un Estado amigable, es como aplicarle la vacuna a los amigos y a otros no. O sea, no quiero meterme en... Muy bueno. Muy bueno el punto. Si es algo bueno, hagámoslo para todos. Y va a ser seguramente muy saludable para todos. Porque, bueno, en la historia está dando la tecla. Acá el problema es la pobreza. Acá la pobreza... El problema no es solo cómo se administran los planes de sociedad o quién es lo administra. Si los intendentes o las organizaciones. A mí ese debate me parece correcto, pero me parece un tema menor, es absolutamente conjuntural. Acá el tema es saquemos gente de la pobreza. Bueno, la gente de las 9 de julio se va a ir cuando tenga oportunidades afuera. Y genera oportunidades afuera. No es un tema de 30 años. Es un tema muy corto. Ahora, esto para mí es clarísimo. Argentina, ¿por qué se traba? ¿Por qué dejamos de sacar gente de la pobreza desde hace años? Y no hay que festejar que la fiebre te baje a 41 cuando está en 42. O sea, lo que vos decías respecto de la tasa de pobreza, mañana sube. Porque Argentina está muy mal con más de 20. O sea, el trabajo que tenemos por delante es muy grande. Y, a ver, preguntémonos, pero con la mano del corazón, todos los argentinos, ¿por qué la Argentina se trabó como se trabó? Y la realidad es que le dimos al Estado funciones que no las podemos pagar. Y cuando le pedimos al Estado que haga algo, lo que le estamos pidiendo es que nos cobre un impuesto. Y ese impuesto nos podrá resolver ese algo, pero nos mató otros algo, otro trabajo que podemos ir haciendo. Pues, cuando lo haces por primera vez no pasa nada, por segunda vez no pasa nada. Bueno, la Argentina tiene 180 impuestos, lo hicimos 180 veces. Y ahora están en el Congreso legislando 5 o 6 impuestos más. Y una ley de alquileres, pará, y una ley de alquileres que fracasó, pero que quieren tener la chance de volverla a regular para hacerla mejor. Bueno, pero vos fijate que la nueva regulación va a venir con un impuesto. A mí me vuelve loco que en el Congreso ponés un problema y sacás un impuesto. Yo creo que a los legisladores le sacás la palabra impuesto y se quedan mudos. No pueden hablar más. Es gravísimo. El impuesto a la vivienda vacía es una bomba atómica. Es la destrucción definitiva del mercado inmobiliario. Y no digan que lo van a calcular con la luz porque eso es falso. Lo van a calcular con la diferencia entre las propiedades que tenés declaradas en bienes personales menos las propiedades que tenés registradas en los contratos registrados en AFIP. Y te dicen no, pero el otro departamentito lo tiene mi hermano. Ok, pagar el alquiler igual o el impuesto, campeón. O sea, guarda con eso porque yo en este tipo se la tabla el dos. O sea, si hay algo predecible en la vida es el peronismo. La tabla el dos. Lo razonás antes que empiecen a hablar. Pero déjame volver al punto original. Cortito. Le dimos al Estado un montón de funciones y no las podemos pagar. Ahora hay que sacarle esas funciones y sacar esos impuestos para que la gente pueda salir de la pobreza. Me encantó el debate y la verdad que te felicito. Te mando un abrazo enorme. Gracias siempre por estar ahí. Gracias Pablo. Gustavo Lázari economista y empresario PYME. Gracias. Gracias. Gracias.